Hola a todos nuestros amigos y suscriptores de Cellphone Argentina, les damos la bienvenida a este nuevo video en el cual vamos a hacer el análisis completo del Samsung Galaxy Grand Neo Plus este teléfono que a pesar de ser un teléfono económico tiene muy buenas especificaciones y se me metió el perro empezamos con el video, vamos muy bien, empezando con el diseño del celular, analizándolo un poquito vamos a ver que es un teléfono dentro de todo grande vamos a tener que no tenemos, que tenemos bastante borde así que en cuanto al teléfono, como ustedes verán ocupa bastante de mi mano y al tener una pantalla de 5 pulgadas por ahí no está tan aprovechado el espacio sino que bueno, han hecho un teléfono con mucho borde y la verdad que lo hace bastante grande tenemos 77.1 milímetros de ancho con 143.7 de alto con 9.5 milímetros de espesor así que es un teléfono también dentro de todo gruesito lo que sí, como tenemos, como ustedes verán esta curvatura aquí en la parte de atrás no va a ser incómodo el tenerlo al no ser recto, pero al ser grande no va a ser incómodo tenerlo la parte, obviamente el teléfono está todo construido en plástico la parte de atrás es plástico no se agarra mucho a la mano así que por ahí van a tener que tener cuidado de que no se les patine ya que tampoco es tan fácil de agarrar tenemos una pantalla de 5 pulgadas WBGA TFT con resolución de 480 x 800 píxeles de 5 pulgadas así que no va a ser una de las mejores pantallas obviamente vamos a tener una resolución, creo yo baja para un tamaño como este de 5 pulgadas como ustedes verán, no sé si se puede apreciar o sea, se pueden notar los píxeles en la pantalla pero tampoco es una pantalla mala así que no es para decir que pantalla mala pero bueno, podríamos decir que no es la resolución ideal para una pantalla de este tamaño de 5 pulgadas en cuanto a contenido multimedia vamos a ver que podemos reproducir videos en YouTube o en cualquier otra plataforma videos hasta 480p también vamos a probar el sonido subiéndolo al máximo para que ustedes vean un trailer y vean que tal se puede disfrutar el contenido multimedia aquí en este Samsung Galaxy Grand Neo Plus hoy es un día para la verdad el mundo necesita saber lo que sucedió y saber lo que se trata ese tipo de poder es muy peligroso bueno, como ustedes han visto en el video no es de las mejores pantallas que vamos a encontrar en estos celulares smartphone con una pantalla de 5 pulgadas pero bueno, dentro de todo no se va a ver tampoco tan mal lo que sí, vamos a ver que el volumen tal vez es un poco bajo vamos a ponerle creo yo que le falta un poco de poder a ese altavoz analizando un poquito el sonido del celular en cuanto a la memoria interna vamos a tener 8 GB de memoria total 2,50 GB nos va a ocupar el sistema más algunos megas más pero lo bueno es que teniendo en cuenta lo que nos ofrece la competencia por ejemplo la de este que es el LG LB que luego vamos a hacer el análisis completo que le quedan aproximadamente unos 3 con algo de GB y en este nos quedan aproximadamente unos 5 GB de memoria interna para utilizar nosotros como usuarios así que la verdad con lo que ofrece la competencia este celular nos ofrece un poquito más de memoria interna para utilización nuestra en cuanto a los botones que tenemos aquí abajo para retroceso y también para ver las aplicaciones abiertas vamos a ver que son capacitivos y tenemos una luz que se enciende para indicarnos que botón es cada cual así que la verdad que eso está bueno porque sabemos que algunos otros teléfonos lo tienen pintado pero está bueno que tenga la lucecita vamos a cerrar las aplicaciones y vamos a mencionarles que tenemos un GB de RAM con procesador de 4 núcleos a 1.2 GHz vamos a ver que no es el teléfono más rápido obviamente al abrir aplicaciones lo bueno es que lo bueno es que no vamos a tener ningún tipo de congelamientos a la hora de entrar o salir de las aplicaciones vemos que salimos y podemos seguir utilizando el teléfono sin que se nos congele o quede tildado pero vamos a ver que no es de obviamente los más rápidos al abrir las aplicaciones pero tenemos digamos un hardware bastante acorde a lo que estamos pagando también tengamos en cuenta el precio que luego lo voy a decir y vamos ahora a la navegación para que ustedes vean vamos a abrir las páginas que siempre abrimos para probar vemos que la descarga se realiza bastante bien podemos ya utilizar la página acercar y alejar y se comporta bien ahí está ahí ya terminó no es la más rápida como les mencionaba pero lo bueno es que vamos a poder utilizar esta en la navegación o las aplicaciones sin ningún tipo de congelamiento que es lo importante vamos a ir a otro diario y probar y vemos que ahí estamos ya está ingresando todavía no descargó completo pero ya podemos utilizar la página esta es propaganda ahí ya cargó completa la página esta no tiene acercamiento pero bueno como ustedes verán vamos a poder utilizar tanto las aplicaciones de el uso diario como por ejemplo facebook twitter google fotos o instagram o también la navegación de una manera bastante bien no es de la manera más rápida pero si vamos a poder disfrutar de cierta fluidez la cual va a hacer que no tengamos congelamientos a la hora a la hora obviamente utilizar salir y volver a utilizar las aplicaciones vamos a ir a las aplicaciones del teléfono vemos que las abre dentro de todo bien rápido y vamos a tener obviamente algún que otro like pero lo importante es no tener esos congelamientos que la verdad que nos hacen sufrir bastante ahora vamos a probar algunos juegos muy bien acá ingresamos al juego UFC como ustedes sabrán este juego es bastante pesado pesa alrededor de 1 GB así que vamos a ver que tal lo tira y como ustedes están viendo la gráfica como que se congeló un poco como ustedes verán la gráfica no es de las mejores el juego lo va a tirar dentro de todo bien no vamos a tener justamente lo que mencionaba antes congelamientos pero bueno la gráfica la verdad que deja un poco que desear también con esta resolución de pantalla no lo vamos a disfrutar de la mejor manera pero el juego dentro de todo lo va a tirar así que no vamos a tener a ningún tipo de lag que no nos permita directamente no utilizar el juego vamos a ir a otro juego muy bien aquí ingresamos al otro juego que quería mostrarles no es de tantos gráficos como el UFC ustedes verán que tarda un poco en entrar el UFC también tarda en entrar no es de los más rápidos estamos y vemos que la gráfica de este juego al ser más liviano obviamente la va a tirar bien no vamos a tener esos micro congelamientos o micro lags que teníamos por ejemplo en el otro juego un poco más pesado vamos a poder disfrutar bien dentro de todo de los juegos también vamos a poder jugar juegos de alta calidad de gráficos lo que si no lo vamos a disfrutar con una experiencia excelente obviamente muy bien en cuanto a software vamos a tener Android 4.4.4 KitKat que es la última versión de este Android KitKat vamos a tener obviamente capa de personalización TouchWiz que como ustedes verán ya con todas las aplicaciones que yo le he instalado más lo que trae el teléfono y las aplicaciones de Google llega a ocupar solamente dos pantallas de escritorio así que creo que el TouchWiz dentro de todo está limpio en este celular en este en este smartphone así que creo que por eso el teléfono va tirando bien no vamos a tener ese tipo de congelamiento porque Samsung no lo ha cargado demasiado vamos a deslizar para abajo y vamos a tener la barra en la cual vamos a tener las diferentes configuraciones rápidas si apresionamos aquí vamos a ir a configuraciones si mantenemos apretado en la pantalla vamos a poder cambiar los fondos de pantalla y agregar widgets a la pantalla esto es en cuanto a la capa de personalización no vamos a tener también es importante mencionarlo un brillo automático lo vamos a tener que manejar nosotros según donde estemos si en el exterior o adentro de nuestra casa lo vamos a tener que ir manejando nosotros al brillo de la pantalla en cuanto a cámaras vamos a tener en la cámara bueno ya que se abrió la frontal aquí estamos nosotros vamos a hablar un poquito de la cámara frontal 2 megapíxeles video en VGA vamos a tener la opción de palm selfie o sacar una selfie subiendo la mano vamos a tener otras opciones vamos a tener también belleza facial temporizador y algunos otros efectos si apretamos aquí vamos a tener dos modos para sacar fotos selfie vamos a ir a la cámara de atrás que esta es de 5 megapíxeles y vamos a tener la posibilidad de grabar en video 1280x720 que sería HD vamos a tener diferentes modos de captura también de enfoque y demás también vamos a ver aquí tenemos estos diferentes modos para fotografía así que esto es en cuanto a cámaras ahora vamos a mostrarles a ustedes cómo se ha comportado el Samsung Galaxy Grand Neo Plus en cuanto a cámaras y a fotografía y también en video de un 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 Gracias. 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 Con el Samsung Galaxy Grand Neo Plus, tenemos un sensor de 5 megapíxeles capaz de filmar en HD, así que estamos grabando en esa resolución, 1280 x 720p. Vamos caminando y probando la estabilidad que nos da el video, aunque no tenemos estabilizador de imagen, para probar a ver cuánto se mueve, ahí voy caminando, también probamos el sonido, estamos, aquí estamos en mi barrio, vamos a correr un poquito, bien, ahí estamos, mucho más no voy a correr, así que bueno, esa fue la filmación con el Samsung Galaxy Grand Neo Plus en calidad HD. Para los que quieran saber, bueno, voy a sacar una foto para que ustedes vean la velocidad con la que toma una fotografía, vamos a sacar una selfie ahora acá, a ver si nos toma la mano. No. Con el celular en medio, en medio imposible. Ahí está. Para que ustedes vean la velocidad de captura que tiene este Samsung Galaxy Grand Neo Plus. Muy bien, en cuanto a batería, vamos a tener una batería de 2100 mAh, extraíble, como ustedes van a ver, podemos retirarla o reemplazarla, tenemos aquí también la ranura para tarjeta SIM, es la grande, no es el micro SIM, y para la tarjeta micro SD, vamos a tener que retirar la batería para ponerla micro SD. Y con esta batería de 2100 mAh, la durabilidad que vamos a tener va a ser unas, creo yo, unas 12 horas más o menos, calculando lo que habíamos utilizado nosotros. Vamos a tener, creo yo, una buena durabilidad. Nos vamos a llegar bien al día, no vamos a pedir demasiado, no vamos a llegar al día y medio con esta batería, pero sí con un uso normal, tal vez un poco excesivo, llegaríamos tal vez a las 12 horas. Lo bueno que sí vamos a tener, si necesitamos que nuestra batería se extienda un poquito más, vamos a tener el modo ultra ahorro de energía, el cual nos va a poner el celular en un modo más simple. Y bueno, como ustedes verán, nos daría unos cuantos días más de uso si lo utilizamos en este modo. Lo bueno de este modo es que podemos utilizar Facebook, Whatsapp y Twitter. Así que son aplicaciones que por ahí son indispensables y en este modo sí las podemos utilizar. Algo bueno que también vamos a tener incluido en este celular, Samsung Galaxy Grand Neo Plus. Vamos a tener, ahí estamos, Radio FM y en cuanto al reproductor de música no vamos a tener un icono que sea específicamente de Samsung de música. Vamos a utilizar el, perdón, el Play Música, el cual es la aplicación de Google para reproductor, para reproducir la música que tenemos en nuestro celular. Muy bien, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Este fue el análisis completo del Samsung Galaxy Grand Neo Plus. Un teléfono que nos ha dado un buen resultado teniendo en cuenta el precio y a la gama que pertenece, hablando tanto del precio les voy a decir que está aproximadamente entre los 4 mil pesos argentinos, obviamente, desbloqueado para cualquier empresa. Lo que me sorprendió es el rendimiento en cuanto a aplicaciones, la verdad que aunque los juegos de alta calidad de gráficos no lo tiraba de la mejor manera, sí podíamos ingresar y salir de aplicaciones y no íbamos a tener ningún tipo de congelamientos. Así que eso es lo que me ha sorprendido en cuanto al rendimiento del Samsung Galaxy Grand Neo Plus. En cuanto a las cámaras, déjenme decirles que a mi gusto le faltan un poco de color. Están como disminuidos los colores en cuanto a los resultados que hemos obtenido con la cámara. Y bueno, en el video al no tener estabilizador de imagen vemos que se mueve bastante. Así que bueno, ese fue el análisis completo del Samsung Galaxy Grand Neo Plus. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejar su manito arriba que aparece aquí abajo. Suscribirse al canal si aún no lo han hecho y dejar sus comentarios tanto del video como del celular a ver qué les ha parecido. Gracias por ver y hasta un próximo video. Chau, chau.